My rap Hola, dirarira Hola, dirarira Dirarira Hola, dirarira Hey, hey, hey Hey, what's your problem? Hey, what's your problem? What's your problem? Long time, esperate para esta combination Mr. Agatiel cantando para ti, hey Si tu quieres, me puedes tirar Pero anda ready, listo para batallar Pero no confies, no me puedes imitar Dios, pero no me vengas a llorar como woman Si tu quieres, me puedes tirar Pero anda ready, listo para batallar Pero no confies, no me puedes imitar Dios, pero no me vengas a llorar como woman Well, wey, ahora El ataque fue con you Sabes, tú muy bien desde aquí My rule Si tu tequila es el que pierde eres tú Porque rápidamente te apagamos la luz Si quieres Quieres que no te voy a andar Yo de tus problemas te voy a enfrentar Con tus enemigos te voy a quitar Pasa la mano cuando venga a cantar Oh, y como suponiste estirarme En realidad para mi tú eres un hombre Toda la mitad de lo que quiero en mi combate Por eso que quítate Niños arte Si tu quieres, me puedes tirar Pero anda ready, listo para batallar Pero no confies, no me puedes imitar Después no me vengas a llorar como woman Well, wey Si tu quieres, me puedes tirar Pero anda ready, listo para batallar Pero no confies, no me puedes imitar Después no me vengas a llorar como woman Ok Muchos hablaron del Mesa Y te hacía el piso Yo Ahora dime Chiquillo lo que estas pensando Pensando Ahora viene el Mesa y caminámese pa' matar Dime socorillo ese acceso para atrás Cuando escuche el vestido que te di del Mesa Tú llame Pues quiero que sepas Que yo no te huyo Ya con lo que hago Es un problema suyo Canto lo que quieras Aunque no te gustes Si te ganas lo que es rap Pues no te me asustes Es mi comienzo Solo va a alcanzarte Puede ser que me espatee un poco al tirarte No quise humillarte Solo iba a hablarte Pero te guillaste encima Y así me tiraste Por eso tigre tigre el rapping Es tigre tigre fácil Es fácil, right Fácil, yes Tigre tigre el rapping Es tigre tigre fácil Es fácil, right Fácil, yes Te canto pa' la raza La llave se levanta Que levanta Es que poco a poco tú lo masca En la llave se levanta Véjate El banda que levanta Es que poco a poco tú lo masca De tigre tigre cuerda Que eso no es ser puta De clac, clac, calanca Revite Ok pues Haz el tiro Pues cantamos para la llave Y también para el corillo Canto otra vez Para la llave del reggae Si no me entendiste Yo te digo Well, well, well A quien le canta pa' la cena Ok, gay El mister le canta a las llales Ok, gay No nos pillamos de galantes Ok, gay Ven a tu cuerpo bien suave Este es el Playboy 97 Sabes muy bien que tú no puedes Si lo dedico a las mujeres Ya te pide, ya se mueve Así que escucha lo que digo Chica, yo quiero estar contigo Para brindarte mi cariño Es lo único que te pido A quien le canta pa' la nena Ok, gay El mister canta pa' la llave Ok, gay No nos pillamos de galantes Ok, gay Ven a tu cuerpo bien suave A quien le canta pa' la cena Ok, gay El mister canta pa' la llave Ok, gay No nos pillamos de galantes Ok, gay Ven a tu cuerpo bien suave Pues yo no quiero tocar ni tampoco quiero ron Solo quiero el mismo que tire DJ Playboy Por favor, por favor, por favor, por favor Por allá le soy el hombre Y el hombre soy yo pues Atención al mister de nuevo cansona Atención a este de nuevo cansona Atención DJ Playboy de Nueva Tirona Para los males que le guste reggaeton Bueno Si no quieres Me puedes tirar Pero andas ready Listo para batallar Pero no confieso Me puedes imitar Pero no me vengas a llorar Como un padre Ok Si no quieres Me puedes tirar Pero andas ready Listo para batallar Pero no confieso Me puedes imitar Pero no me vengas a llorar